Completamos hoy el equipo en el área de Economía y Hacienda y fundamentalmente en dos áreas esenciales para el futuro de Castilla y León en estos próximos años. El primero es el área de tributos y política de financiación autonómica. Aquí nos enfrentamos a dos retos fundamentales, que es la política tributaria. Nosotros creemos en una política tributaria al servicio de las personas de Castilla y León. No se trata de subir impuestos para recaudar más, se trata de que la política tributaria tenga como objetivo fundamental la creación de las condiciones para más y mejor empleo, que haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y de esta forma aumente el consumo, aumente la inversión, aumente el crecimiento económico y con más crecimiento y más empleo generemos más recaudación. Aquí hay dos modelos muy definidos, las de aquellos que defienden que para financiar los servicios públicos hay que subir impuestos a costa de las personas y la de aquellos que defendemos que para financiar los servicios públicos la mejor forma es el crecimiento económico. Y el segundo gran objetivo en ese área es el que tiene que ver con la financiación autonómica. Es ya imprescindible el nuevo modelo de financiación autonómica y además ahora más urgente que nunca porque en la medida en que en este año 2019 no tenemos asegurado recursos adicionales del modelo de financiación porque tenemos un presupuesto prorrogado del Estado y que en el año 2020 no hay seguridad sino todo lo contrario, incertidumbre respecto de los presupuestos pues es absolutamente imprescindible para el futuro inmediato disponer de un nuevo modelo de financiación autonómica que atienda las condiciones y circunstancias de Castilla y León. Y el segundo gran área es el área económica que es un área que tiene que estar al servicio del crecimiento al servicio del aumento del PIB y al servicio de que este crecimiento económico se traduzca en más fondos para las administraciones públicas, se traduzca en más empleo y en más y mejor bienestar para el conjunto de los ciudadanos de esta tierra. Por tanto ahí están nuestros objetivos básicos en materia de innovación, en materia de internacionalización en un mundo cada vez más global o en materia de financiación de las pequeñas y medianas empresas junto con la dotación de las infraestructuras empresariales que son absolutamente imprescindibles para el crecimiento económico. Gracias.